Empecé a platicarle mis planes, cosas que son importantes para mí, que no sé, los planes a lo mejor no son los mismos planes de ella. Luego de que hace una semana nos enteramos que Chiquis Rivera había pedido oficialmente la petición de divorcio en la corte de Estados Unidos y después de ser captada besándose con Mr. Tempo, ahora es Lorenzo Méndez quien rompe el silencio. En los últimos días vimos como el cantante se mantuvo en un perfil demasiado bajo, de hecho esto empezó desde que Chiquis a través de su cuenta de Instagram anunció su separación. Parece ser que Lorenzo como que se fue de este mundo, ya que no publicaba nada a través de redes sociales, pero ahora a través de una entrevista exclusiva, él da muchísimos detalles acerca de su matrimonio. Incluso deja entrever que Chiquis nos mintió. Quiero aclarar algo, ella dijo que fue algo mutuo, mira, en realidad no. Una de las cosas que ha caracterizado bastante a Lorenzo Méndez es que en todas y cada una de las entrevistas él se expresa con muchísimo cariño de Chiquis, ya sea antes de casarse, mientras estuvieron casados y ahora. Después de que se dieron a conocer las imágenes de Chiquis besándose con Mr. Tempo, Lorenzo borró todo de su cuenta de Instagram y fue hasta esta entrevista que él quiso hablar. El exintegrante de la original banda Limón tuvo una pequeña charla con Tania Charry, en la cual él quiso revelar algunas de las cosas de por qué Chiquis y él se separaron, dejando entrever que sí tenían varios problemas. Lorenzo aseguró que una de las cosas que él más deseaba era volver a crear música, pues la música es parte de su naturaleza y de su forma de vida, por lo que sí o sí sus planes involucran todo lo relacionado con el medio de la fama. Tal parece ser que Lorenzo indirectamente dijo que Chiquis no estaba completamente de acuerdo en que él regresara a los escenarios, ya que esto lamentablemente podría causar una posible recaída en el uso de sustancias ilegales, de las cuales Lorenzo Méndez se alejó hace un tiempo para entonces salvar su matrimonio. Cuando se le preguntó acerca de esas inseguridades, él detalló que efectivamente tenía que ver con el uso de esas sustancias y destapó que en junio pasado, él había tomado la decisión de internarse en un centro de rehabilitación para así tratar de salvar su matrimonio, ya que parece ser que entre él y Chiquis cada vez más había muchos problemas. A ser la persona feliz y que se sienta segura, llegué hasta meterme en un centro de rehabilitación en el mes de junio. Lorenzo platicó que estuvo un mes entero internado y al salir decidió que sería mejor persona. Fue en este momento cuando Lorenzo sale de rehabilitación, que la pareja se reencuentra. Sin embargo, días después los conflictos llegaban nuevamente, pues la sobrina de Lupillo Rivera empezó a demostrar desinterés en Lorenzo. Eh, empecé a platicarle mis planes, cosas que son importantes para mí, que no sé, los planes a lo mejor no son los mismos planes de ella. Lorenzo dejó bien en claro que la decisión de separarse fue tomada por Chiquis. Todo lo contrario a lo que dijo en su post en Instagram, donde aseguraba que fue una decisión tomada por ambos. Él todavía tenía la esperanza de salvar su matrimonio, pero la hija de Jenny Rivera ya había tomado su decisión y estaba muy segura de ella. A pesar de que Lorenzo no lo quería creer, muy, muy en el fondo, sabía que eso era inevitable. Pero ella me dijo que era mejor, después de dos días era mejor separarnos. Me acuerdo que yo le di un beso en la frente y le dije vamos a estar bien, vamos a estar bien. Fue en ese momento que él agarró varias de sus pertenencias y se fue a Texas. De ahí pasaron varias semanas y Lorenzo no decía nada, porque dice que le estaba dando espacio a Chiquis. Y él no quería empeorar las cosas, pero ella ya lo había decidido. La separación era definitiva y nada le haría cambiar de opinión. Lorenzo aseguró que el tiempo que estuvo unido a Chiquis, tanto en su relación como en su matrimonio, el único propósito que él tenía era hacerla feliz. Pero a pesar de todo lo que estaban viviendo, él tenía un único propósito. Estos últimos años ha sido hacer a mi esposa feliz, a mi mujer feliz y a lo mejor por eso me perdí. Aunado a estas declaraciones, la entrevistadora contó que cuando se apagaron las cámaras, él dijo que su mayor error fue haberse salido de la casa que todavía estaba compartiendo con su esposa. Esto fue Famosos de Cerca. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.